Dentro del componente de educación ambiental estamos trabajando actualmente con ocho escuelas en donde le damos talleres relacionados a la conservación de la guacamaya. Hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de los niños, de los educadores y del mismo Ministerio de Educación. La intención después de culminar los talleres dentro de este proyecto es hacer un festival educativo donde van a participar muchos niños de las ocho escuelas y público en general también en donde puedan ver el resultado y las cosas positivas que pueden hacer como población para ayudar a esta especie. Con relación al componente de reforestación tenemos la intención de mejorar el hábitat de esta especie. Por eso necesitamos el apoyo de la población local que vive en la zona para que nos brinden espacios donde ellos consideren que podrán empezar a plantar estos árboles. Le va a servir para ampliar la zona donde ellas viven. Si te gusta la conservación y apoyar este tipo de proyectos, contáctate con nosotros porque es muy importante tu apoyo.